Gracias. También tenemos un tintoreto importantísimo de la Galería Nacional de Escocia o la obra de Renoir del Instituto de Chicago o el Gauguin del Hammer, en fin, o el Rubens que tiene que ver con la Galería Uffizi o el Van Gogh, la recámara de Van Gogh con Orsay. La producción y el comercio de la Gran Cochinilla fue una fuente de ingreso enorme, la segunda fuente de ingreso para España. Después de la plata, a lo largo de como tres siglos, importancia económica de eso y también relacionado con eso la importancia que tuvo el mercado de la industria textil. Se hace con una cámara que se acerca a la obra y miden las longitudes de onda y gracias a eso sí se puede determinar también en gran medida el tipo de pigmento utilizado. Y a lo largo de tres años analizamos más de 200 obras para preparar esa exposición. Gracias. 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 Gracias.